Música Sea bienvenidos a un episodio más mis estimados de Assassin's Creed Syndicate Tenemos que llegar a la tienda de Henry, pues estamos aquí cerca para llegar y escuchar que es lo que nos dices ¿Quién es toda esta gente? A lo largo de los años he conseguido establecer algunos contactos en la ciudad Espléndido, necesitaremos ayuda de... Nos adueñamos de las bandas de Starric y le quitamos el control Hay que apuntar más alto, Starric tiene influencia en todos los estratos de la sociedad, debemos hacer lo mismo Ya veo por dónde vas, E.V. Necesitamos a los Rooks Esa banda no existe, ni existirá Creo que acabo de tener una idea Debemos convencer a la policía de que se haga de la vista gorda Mi aliado en las fuerzas, el sargento Averlein, oí que es un maestro del disfraz Siguiente paso Niños ¿Niños? Sí, los niños callejeros son unos excelentes espías Clara O'Day Una chiquilla muy, muy lista Para terminar, conviene recordar que Starric nunca actúa solo Hay líderes de las bandas en todos los distritos Sin duda, no tardarán en localizarlos Rexford K-Lock Conocido por su habilidad para desaparecer a plena vista ¿Lo hacemos desaparecer de verdad? Supongo Un momento Un objetivo templario, convendría investigarlo Tengan mucho cuidado Es peligroso Más peligroso que nosotros, no creo Unos rufiones no podrán conmigo Bien, vamos paso a paso Se completó una acción del club Ah, llega antes Ah, sí, sí, sí Me faltó esa Llega antes que misión secundaria Continuamos Cubrirme para acceder al mapa de Londres Completa actividades de conquista Para capturar territorio de los Blighter Me parece buena idea Mata al jefe del crimen templario Para conquistar el distrito También Muy bien Ahora sí, nos dan Cuatro misiones ¿Sí? De todas maneras tenemos que liberar Es un mapa demasiado amplio Y esto de acá vendría a ser la cripta de Reuge Bien, en sí tenemos, como digo Cuatro misiones Podemos hacer Nos dan para hacerlo en el orden que queramos Así que no va a haber ningún problema Y por último Esta es la misión más principal Cuartel de banda de Spitafers ¿Sí? Tenemos que conquistar todo Así que voy a comenzar yo por el más cercano De hecho Lo marcamos ahí ¿Cuál es el plan? Y nos vamos ¿Cuál es el plan? Por favor, el de las ideas brillantes eres tú Bandas, luchas Hasta los atuendos Creo que deberías tomar la iniciativa Toda la información que has conseguido hasta ahora ¿Ven? Sí, claro Hay mucha información Personaje Oprime Options Para abrir el menú Ventipal Y R3 Para alternar entre Evi Y Jacob Evi se inclina por un Acercamiento sigiloso Mientras que Hout tienda la visibilidad Evi y Jacob comparten dinero Experiencia y recompensas Pero tienen equipo Y habilidades diferentes Siendo así la cosa Bien Yo prefiero Prefiero manejar con Evi ¿Ya? Porque ella es más Es más sigilo Por último Están para poder comprar más habilidades En esta parte Aumenta el margen de tiempo Antes de perder la racha De combo No, no tanto Cuando tu combo No tanto tampoco El problema es que acá se viene la salud Podemos comprar la salud No, no, no No, no No se puede Tendríamos que comprar estas cosas de acá Aumenta el margen de tiempo Antes de perder Si pues No queda de otra Compramos esto Y esto de acá ¿Cuánto se necesita? Cuando tu combo llegue De tu próximo ataque Dejará un blanco automáticamente En estado moribundo Compramos Alcanzaste un nuevo nivel En el nivel 2 Y ahora sí Está disponible esto Pero no puedo comprar Porque me faltan Puntos de habilidad Quería comprarme la salud Creo que se desmarcó Ahora sí No importa que no Que vea ese tío ahí Al final bajamos Porque estaba demasiado cerca Podríamos entrar por aquí Conquista Witty Witty Chappel Alguna cosa así No sé cómo se pronuncia Entonces Vamos con esta primera misión ¿Qué nos dice B? Los gemelos buscan El sugerido Vamos a jugar Ya Ahí está la misión Los gemelos buscan Al sargento Frederick Por los callejones De Witty Chappel Vamos a hacer Esa primera misión El reloj de Londres El más conocido No veo al señor Averly Lo Intentamos Es posible Que tenga información Sobre el distinguido Caballero del que Eso Es extraño Dios Acaso intenta delatarme ¿Qué? Sargento Aberlein A su servicio Ah Sargento Aberlein Esperaba que fuera Un policía Y yo Esperaba Que fuera discreto Henry Green dijo Que nos ayudaría A pasar desapercibidos Sí Por favor Ayúdenme Él es Claro Les daré nombres De miembros De bandas criminales Y Los traerán hasta mí discretamente seremos tan discretos como una ancianita como una ancianita que se parece sospechosamente a un policía jejeje buena sobre todo hagan lo que hagan intenten no quebrantar ninguna llega al terreno elevado ganaste un punto de habilidad nos pide el juego llegar hasta esta parte pues vamos a hacerlo cuando pases inadvertido por detrás de un enemigo oprime el círculo para secuestrarlo mueve despacio L cerca de los enemigos tu radio de detención muerte mantenido R2 hará que los enemigos te detecten más fácilmente bien o sea no se puede mover R2 ya oprime el círculo para meter a un ring dentro de un carruaje cerrado vista del águila él es el objetivo así que vamos a tenerlo vamos a tenerlo que secuestrar oprimiendo oprimiendo paga lo que debes déjame en paz bien vamos despacio cierra el pico te voy a rajar hay un círculo que me rodea por si acaso ese círculo debe ser lo menos chico posible no puede ser no te va a dar tiempo de pedir auxilio y menos de visitar a Keylock recoge y tenemos que meterlo aquí esconder el cuerpo ahora si procedemos a manejar maneja más que secuestro parece como que si lo hubiese se ha matado pero no creo de todos modos me voy despacio porque estos tipos los de rojo los blighters están al tento de cualquier movimiento brusco que pueda hacer tratar de no levantar sospechas de no chocarme tampoco con alguna cosa que pueda llamar la atención entregar he llegado al punto principal bien podía haberlo traído muerto también pero la misión secundaria trae el blanco con vida me ha ayudado en ese aspecto encuentra socios por todo Londres y ayúdalos ayudar a los socios aumenta su lealtad a los rooks la lealtad de bloqueas exclusivas y valiosas recompensas mira esas recompensas y ya que estamos cerca y ya que estamos cerca de esta misión pues le vamos a dar nada nos costaba matar un ladrón un ladrón un ladrón un ladrón un ladrón un ladrón ¡tah! a tu merecido a ver mejor me voy porque estos los de azul son bien bravos, son la policía de la ciudad, con la policía no se juega, la policía se la respeta desaparecido acá hay un vendedor, quiero ver qué es lo que vende este tipo, rellenar no puedo, no puedo usar porque acá ya está lleno no tengo muchas funciones, mira todo está lleno, todo lo que tengo está lleno, no tengo casi nada para rellenar no se trata de eso mi estimado, no hay manos así, no debería ser para llegar tal vez si voy por aquí, creo que está al otro lado hay un policía que me está buscando y me acaba de detectar aunque los policías no te tomarán mucha importancia hemos llegado me ha llegado mi estimado y dice encuentra a Harald Drake no, lo echamos por aquí hay que entrar por esta parte inferior creo matamos a este ¿sabes por qué? porque ya me detecta ahí me friega el plan pero ahora sí, creo que no ¿cuántas cajas nos quedan por distribuir? como una docena, señor mata al blanco con una caja y dinamita está todo despejado no, pues daría bien, entonces distribuye la dinamita y esa misión secundaria es, sí pues sirva a hacerla porque queremos que llegue a manos de los blighters sin daños nada de contratiempos no, no, no encender encendimos mata a blanco con una... si lo hemos hecho escapa de la zona no hay nada, no hay mucho que hacer por ahí ya me acordé que por allá no es la cosa vamos simplemente para ese bol blanquito que está ahí caja templaria completada misión secundaria también completada continuamos despejaba esta zona simplemente faltarían dos misiones más para eso me voy primero a esto acá pero prometí ir sé que está por el otro lado necesariamente sí me interesan estas cosas me interesa el dinero ahora lo que me quedaría estos de verde son los rugs voy a ir a darte una lección ya que lección me vas a dar si ya estás muerto me llevo este carruaje ya sabes que hay un baúl dorado por allá el mapa sí nos falta dos misiones más para conquistar esta ciudad que hasta ahorita nos ha tocado misiones casi fáciles vamos rápido antes que me detecten los blighters puedo hacer esto del castillo también pero yo voy por orden creo que del castillo es una misión más complicada y además esto también está cerca y además esto también está cerca y ahora vamos a intentar bajar bien felizmente podía subir un asesinato doble hasta que te des cuenta creo que tú ya estás muerto para qué vas a hablar si igual ibas a morir secuencia 3 juego de niños sugerido en contra de jacob jugando a ver parece que anochece o atardece o qué qué hay que ver aquí con los niños clara o nuestro trabajo es conocer bien las calles y brindarle a los niños la oportunidad de controlar su propio destino clara el señor green cree que podemos ayudarnos mutuamente a cambio de nuestros servicios solo les pedimos un favor no veo por qué no cuál es ese favor cuál míos es clavos no sabía que se podía hacer tratos con un con la saliva en la palma de la mano salvamos a los niños que están este apresados por los blighters y ellos no dan este espionaje por toda la ciudad creo que es un buen trato sí tengo punto de habilidades para adquirir y yo prefiero usarlo en esto aumenta tu salud adicional es la mejor manera no mejor yo voy y te doy una lección voy a hacer ya no digo más ya simplemente lo saqué hoy me voy de aquí porque estos tipos me me encanta como 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 juega ahí liberación de niños infiltrarte en la fábrica y rescata a los niños de esas condiciones de colabes los niños liberados pueden abastecerte de materiales de creaciones raras ¿por qué no voy de frente y la lucho? y mejor lo mato así qué buena ¿cómo que a? ¿cómo que a? ¿cómo que a alguien la atrape? no actives las alarmas maldita sea creo que con esto ya pues ¿quién lo va a activar? estén atentos volveré no confío en los adultos pero me gusta su estilo señorita gracias vamos con cuidadito parece que no hay no hay movimiento por el segundo piso hay un tipo por ahí podría llegar por acá fijándome que no hay alarma creo que no hay alarma matamos vamos a tener que matar a ese tipo que está ahí al frente ah no falta un piso más abajo liberar también bueno este es el patrón del sitio este es el mandamás ¿quién dice? si este es el mandamás creo que nos va a dar algo todo saldrá bien gracias bueno ya se dio cuenta felizmente no hay alarma no 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 ¿por qué no vienes amigo? ajá me defiendo ya no ya no puedes no puedes hacer creo que no hay necesidad de cubrirme y encima a robar el baúl no dan cuero si la misión está hecha por esta parte no actives las alarmas ahora sí faltaría una pequeña partecita la que yo considero la más principal o la más difícil por así decir esta aquí así que nos vamos nos vamos a pie ya que parece que no está muy lejos con Eevee lógicamente disculpa disculpa mata mata a los criminales ven con esto la atontamos un poco es un evento ¿no? está conformado 3 de 5 puedo completar 10 5 5 5 5 vamos a hacernos un poco de camino yo no voy a estar con esas cosas yo soy de frente creo que no la había visto ¿no? conquista elimina a todos los enemigos por último faltan unos 5 más por lo menos en donde se esconden ahí por acá matar 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 así es el juego pues matar mata 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 listo vamos vamos por arriba a ver no va a ser que haya algún disparador por aquí unos fallos de Elix pregúntame ¿me pueden ver ellos? R3 podemos identificar a este amigo vigilante corre en el refugio principal para pedir refuerzos cuando detectan hay uno por allá no 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 me pregunto ¿a quién se van a separar? tengo que darle tú no vas a avisar a nadie amigo y quiero ver dónde está el otro y uno que está arriba pero voy a aprovechar el baulito quiero saber en qué parte está listo completado tenía que eliminar a 10 bliders y no fue casi difícil libera y proteja a los creo que no los protegía a todos ya lo habían matado ahora sí completado por esta parte cuartel de banda completado guerra de bandas disponible ah no todavía falta una misión más falta una misión más falta una misión más tenemos que darle duro a este líder lucha de bandas lucha de bandas vamos con todo tengo que dar tengo que adoptarlo por último pero ya pues ah nada más era eso no pues me pareció muy fácil bueno aquí se puede no no le puedo exigir más porque ya que es el inicio del juego no hay problema lo único que se interpone entre ustedes y Whitechapel es quien controle el distrito Keylock quiere que resuelvan una demanda de territorio en una lucha de bandas él pierde vengan seguro que ustedes le darán un mejor uso que yo ¿qué es esto Green? una hermosa cuchilla es un excelente regalo junten a sus aliados bacana me encanta el Assassin's Creed de hecho que para mí uno de los mejores juegos así que no hay ningún problema subir de nivel te permite equipar mejores armas accesorios y atuendos oprime optimos para abrir el menú es decir inventario desde ahí podrás comprar y equiparte puedes mejorar el equipo para aumentar tus estadísticas y hacer que alcance su efectividad podemos comprar esas cositas pero yo todavía no me voy a comprar simplemente o uso esto o uso esto así que prefiriría usar este ya que está gratis ah no ese es el que estoy usando yo creo que está bien ese pero podría comprarme por ejemplo este de acá que me ofrece más ataque y más letalidad y estos de acá abajo debes usar el nivel 5 y esta cuchilla que tal si me compro este de acá comprar qué ventaja te dan esto gris topo comprar simple no me dicen ninguna ventaja que me van a dar aumenta el daño a esto si atuendo si aumenta el daño infligido por bastón espada en un 10% esto también se puede mejorar si lo mejoramos a obtener dinero el juego vamos a ver de qué forma se puede mejorar esto ah no vamos a prevalización de la mejora lo mejoramos para no comprar en un buen rato el señor rex for que accedió a sus condiciones y los espera en la estación de white chapel apostó su tren en el combate ok ya que ya que me voy a comprar algunas mejoritas espero que las misiones sean muchas más fáciles vamos a atacarla para que sea más fácil matar parece que ahí se acabó como que ahí está muy bien amigos lo dejaré en esta parte del juego ok ya que me va a tomar más tiempo llegar y matar a esos tipos matar ya así que nos vemos amigos chao chau ¡Gracias!